La gran salida que le corresponde señores a la gente de los chancas Un abrazo grande con el hashtag por supuesto Tornillo en apertura por gol Perú Al Correa, Alavido, a Solis Adobni Que nos etiqueta, que está observando el partido antes de salir a la chamba Aquí se viene Universitario ¡Sí! ¡Ahí está! Abrazo grande, Sammy, tiro libre Generó bien la falta Florida Quiero poner el cuerpo delante Veremos, va a acomodar En el tiro libre a Edson Veremos, el presidente universitario Va a llegar a la pelota detenida Y todo es lo que está Se reirá, ando Santito, se sucede ¡Goloso! 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 Sigue Riveos Nadie lo apura a Riveos Se viva tranquila para el universitario Fíjense dónde está Cacaterra Tomando despacio de ella Hacia adelante y viene a esto Poder apuntar la torre de Cargar En la oreja a Puerto Javier Se va a meter en el centro al área ¡Gol! 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 No, no, a ver El Twitch es ¡Gol! 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 Segundo abrazo ¡Gol mi amor! ¡Gol! 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 ¡Siscario de Deportes! Otra vez como protagonista en oreja Que descargó, la tiró, la espera Bien Valera Ferreira y el palo Y el Tunche te dice que estoy de vuelta ¡El juego! ¡El Ero, lo marcó bien el movimiento! ¡La Filtro López casi llega a descuento para Chaca! ¡Pues Chaca! Para el Oreja... 59 El Oreja y Polo Para pegar en el ERC de Suri, tribuna preferencial Somos gol, Perú, somos el carácter fútbol Cortita, la entregó la Oreja, el centro... ¡Viva! 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 Y va a salir la contra por Carte de López ¡Adelantando con Axel Chávez! ¡Se equivoca la gente la U! ¡No puede cavaría! Y se viene a aquí, le dema, le dema Y al descuento, le dema, le dema, le demas ¡Caraaa! ¿No? No... ¡Uy, no! ¡Uy! Esto me parece que es falta! Vamos a esperar la repetición ¿Estoy viendo que esto, pieza? Él con su propia pierda, ¿no? Es algo que tiene que ver antes un... Ahí la va a ir a ver, Cartagena Si lo llama Pérez, es porque Pérez tiene que haber visto a Nogelo y por eso lo llaman. Acá la vamos a ver. Todo, o sea... Lo va a buscar a Ibenegeto, me parece, ¿eh? Sí, lo está buscando. Lo está buscando. Lo que le dijo, para lo menos. Claro. Lo arroja, exacto. Lo lleva a trabar. Lo arroja directa. Y es falta fuera del área. Claro. Lo llaman. Y después lo llama porque arroja directa. No lo llama por un tema de penal. Claro. La fuente es fuera. Ahí se va. Aparece Mejía. Esto está arrasando a López. Sigue López. Ganada. Recuperando los chancas en la dividida Mejía. ¿Por qué? Le va a quedar por aquí van a ir aculados. ¡Soy bien, señores, a la carga! Universitario de Puerto. Después de esta... Me parece que viene concha, ¿no? Por calca. Aquí está, precisamente, como usted le dijo, calca. ¡Esta de Cielo! ¡Gol! 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 ¿Para qué? ¡Gol! 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 que se reencuentra con el gol, a ver, 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 hasta aquí todo igualado, pero si pasamos al siguiente orden, ¿qué goles han votado a favor? Cristal Salido, ganador de la apertura, por eso la U necesita un gol más y que no marque a Cristal. La prensa va a probar, la prensa va a probar, la prensa va a probar, la prensa va a probar. ¡Gol! 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 Dicen que el gol es importante. ¡Gol! ¡Olivia! ¡Gol! ¡Viva! ¡Sildario de Deporte! La perdió Mejías, el Dubofán vendió la zurda, nada puede hacer. ¡El Canguro Ferreira! Y este es un gol que se grita, un gol que se grita como torneo apertura ganado, ya que con este resultado, señores, la U se está quedando con el torneo. ¡Apertura! ¡La U se está quedando! Habría que ver cuál termina primero también. ¡Claro! En los próximos minutos van a ser de infarto. Un gol cambia todo. Esta es la bomba. ¡Me va a pegar! ¡Aquí, señores, la gente de la U se queda! ¡Rífero de cabeza! ¡Va a despejar con todo la gente de Chancas! ¡Cuidado! De esta forma, se equivoca, va en entrega. Ahora Concha, sigue Concha, Concha le va a pegar. ¡Para la gente de desesperada pide penal! Esta sí me puede parecer penal. ¡Todo reclama! ¡Todo reclama de la U! ¡Profe, por favor! Cristofán le pone el cuerpo delante al defensor para que lo choque. Ahora, vamos a verlo acá. ¡Mira! ¡Sí! ¡Para mí lo empuja! ¡Para mí lo empuja! ¡Para mí lo va a revisar! ¡Mira, pase de Concha! ¡Para mí lo empuja! ¡Ahí! ¡El brazo, ¿no? ¡El brazo es que hay! ¡Hay un empujón! ¡¿Es la que es útil por detrás? ¡Por la espalda de Calcita! ¡Para mí es penal! ¡Para mí lo que hayas ido del hombro! ¡Es contra la espalda! ¡Claro! ¡Para mí es penal, ah! ¡Es contra la espalda! Lo que ahora dice que no cae producto de esa falta, de repente Cabanillas Viene Camarillo, sigue Camarillas La juega Cancha Concho La dama de llegar es 3 a 1 Aquí comé el balón de Rugaray Rugaray, Rugaray Ay, Rugaray, ay, Rugaray No te piques a celebrar el gol Rugaray Rugaray se quedó con la gorota Fue rey Pero viene de Arquedo, porque mira, se saca Rugaray, ahí casi se quiere definir Muy bien Ferreira abajo Ferreira ha sacado 3 por lo menos de oro, ¿no? Sí, sacó 3 Sacó un tiro libre y dos jugadas en... Dos de jugada Acabar el partido, se pudo... Es libre, ¿no? ¡Cambas y caballero! No voy, no sabemos lo de que estaba el caballero Amigos de todo el país Ya terminado el partido Aquí en el estadio Agoneado, como lo necesitaba Universitario 4-0 al conjunto de los chicas Ganó la apertura, la U Y ha ganado la apertura Un municipio Porcos ¡Ganó la apertura! ¡Ganó la apertura! ¡Ganó la apertura universitaria! ¡Ganó la apertura! ¡Ganó la apertura! Y también le cae en el stand Y tal como lo dijimos en la tribuna ¿Veces allá? ¡Ganó la apertura! Y así va a ganar la 2 Pero aquí la U es invencible La U aquí va a golear Y eso lo ha logrado Y eso lo ha logrado ¡Ha ganado Universitario! ¡Universitario 4! ¡Cuatro! 3-0 Ganó la apertura en la U entonces Empandaron el punto con Cristal Finalizar el torneo 40 puntos cada uno Pero la diferencia de gol fue clave Más 25 la U con esta goleada de 4-0 Más 24 Cristal Alberto, la U se ha ganado en la apertura Y no ha logrado hoy día con un hombre menos en la cancha Que se hizo el suyo en la cajabamba La U tenía que hacer 4 goles con el ejercicio Uno menos en la cancha Es una fiesta total y monumental En el año de su centenario Universitario del Pueblo Gana la apertura por un gol de diferencia